El día de hoy haremos una rutina de cuerpo completo Iniciaremos realizando movilidad articular Para este ejercicio haremos movimientos circulares con un tobillo y con ambas muñecas Posteriormente cambiaremos de pie Para el siguiente ejercicio haremos flexión y extensión de rodilla Lo haremos de esta manera elevando el pie Todo esto lo haremos durante 20 segundos por cada pierna Continuaremos haciendo movimientos circulares hacia atrás con los hombros de esta manera Posteriormente lo haremos hacia adelante A continuación estiraremos los brazos hacia los costados Y giraremos la muñeca de arriba hacia abajo de esta manera Terminaremos haciendo movimientos con la cabeza de arriba hacia abajo durante 20 segundos Una vez cumplido el tiempo lo haremos de izquierda a derecha Iniciaremos el calentamiento haciendo choque de manos por debajo de un pie Lo haremos subiendo una rodilla de esta manera Este ejercicio lo realizaremos 4 veces Lo haremos durante 60 segundos con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio realizaremos saltos en el puesto de esta manera Lo haremos 4 veces durante 90 segundos con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio haremos una flexión de codo de esta manera Rápidamente nos reincorporamos y haremos un salto Esto sería una repetición Para este ejercicio haremos 15 repeticiones Lo haremos 4 veces Y tendremos un descanso de 1 minuto entre cada ejercicio Con ayuda de un palo de escoba giraremos el tronco de esta manera Esto lo haremos durante 1 minuto Lo haremos 2 veces Con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio Para el siguiente ejercicio inclinaremos el tronco de esta manera Con ayuda de un palo de escoba Este ejercicio lo haremos 2 veces Haremos 20 repeticiones Con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio haremos una sentadilla con salto explosivo Ubicaremos las manos sobre la cadera y haremos un salto de esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio Ubicados de pie daremos pasos hacia adelante Hasta terminar en una posición de plancha de esa forma Nuevamente daremos pasos hacia atrás hasta reincorporarnos Este ejercicio lo haremos 4 veces Donde haremos 10 repeticiones Y tendremos un descanso de 60 segundos entre cada serie Haciendo uso de una superficie alta Haremos una sentadilla e inmediatamente saltaremos a ella Bajaremos y nuevamente haremos una sentadilla De esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces Con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio En el siguiente ejercicio apoyaremos el glúteo sobre la palma de las manos Y haremos elevaciones de las piernas sin flexionar las rodillas de esta forma De este ejercicio Haremos 20 repeticiones Las haremos 4 veces Con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Finalmente haremos flexiones de codo con apoyo sobre una silla De esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces Con un descanso de 90 segundos entre cada ejercicio A continuación Con los dos pies juntos Bajaremos el tronco De esta manera Sostendremos durante 20 segundos A continuación Seguimos con la espalda Luego lo haremos hacia atrás De esta manera Continuaremos con el brazo izquierdo Sobre el hombro derecho Y haremos presión hacia atrás De esta manera Posteriormente Cambiaremos de brazo Y lo haremos durante 20 segundos Terminaremos con la cabeza hacia arriba Y luego lo haremos hacia abajo Y así terminaremos nuestra rutina del día de hoy Y así terminaremos con la cabeza ¡Gracias!